Hola, 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 hola Hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¡Gracias! 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 Eran dos hermanas que a mí me querían y las dos de mi vida y los dos de mi vida hasta por mi suera yo soy bien querido será porque también a ella yo la quiero ¡Gracias! 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 ¡A bailar, San Roberto! Tengo un jardicito, tengo dos llaves, una colorada y otra monzalita. ¡Ay, la colorada es mi enamorada y la rosalita es mi cuñadita! ¡Vamos! ¡Qué buena, monzalita! Mi cuñada, más bonita que su hermana, si la ley me permitiera, con las dos me casaría. ¡Ay, la verdad es mi cuñada, más bonita que su hermana, si la cama fuera ancha, con las dos me dormiría. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí es la guía de Agujana! ¡Vamos a escribirle, que se vacina a los grandes! ¡Qué buena, doy! ¡Qué buena, doy! ¡Qué buena, doy esta chica! ¡Qué buena, doy esta chica! ¡Vamos a escribirle, que se vacina a los grandes! ¡Qué buena, doy esta chica! ¡Qué buena, doy esta chica! para todos los que nos vengan hoy estamos reuniendo en la fiesta de Bacata Reyes cantando Bacata Reyes dos sentimientos de apuchero para la gente de Ayampucho Mata Ayampucho Mata ¡A Bacata Reyes! 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 Por confiados de seguir la llave de mi corazón quiero que el destaque vuelva porque mañana va a vivir Por confiados de seguir la llave de mi corazón quiero que el destaque vuelva porque mañana va a vivir que el destaque se acaba y que el destaque se acabará así todo se acabará ¡Vamos! ¡Vamos! Dío vomito, lo más bienes, todos el número de selecciones aquí, la BANADANA, aquí nosotros. ¡Vamos! 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 En las ventanas sonme mayores que son mas sospechadas Bar일 San Jerez campesinos en el clues y ac Baconas de la Sanidat a ¡Vamos! ¡Vamos!